Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad Pokémon donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una semana más, Actualidad Pokémon, vamos a repasar las últimas noticias que han salido. Comenzamos con el evento Aventura, este evento roca que comenzó el pasado día 18 de mayo y que continuará hasta este mismo 25 de mayo. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues por ejemplo en la tienda nos encontramos a mitad de precio el comprar cualquier tipo de Pokéball, ya sea la de 20 Pokéballs, la de 100 o incluso la de 200. Me parece una oferta bastante buena, yo creo que a lo mejor lo podían haber bajado un poquito más, pero me parece una buena accesibilidad a Pokéball con las monedas que en un principio se van ganando o que puedes comprar. Tu compañero Pokémon, que ha sido lo que más me ha gustado, puede conseguir directamente los caramelos en una cuarta parte del tiempo. Yo por ejemplo tengo como compañero a Dratini, tal y como os comenté ayer en el gameplay de Pokémon GO, que lo podéis ver. Normalmente son 5 kilómetros cada caramelo y 1,25 kilómetros ahora durante este evento, pues me parece una alegría sin duda. Voy a aprovecharlo y lo estoy aprovechando al máximo para poder conseguir el mayor número de caramelos de una forma bastante rápida. Finalmente los Pokémon que nos podemos encontrar de tipo roca. Yo por ejemplo a Sackle no le tenía, a pesar de que lo ha capturado todo Cristo, pero yo por ejemplo no la tenía y gracias al evento pues he podido conseguirlo de una manera muchísimo más fácil. Otros Pokémon que por ejemplo me he encontrado, estilo Geodude, Kabuto, Omanite, alguna evolución así alta no me he encontrado, pero sí que es verdad, cerca me he encontrado Pokémon como Graveler y algún Onix que otro, que normalmente no se aparece en las zonas en las que yo vivo, pero se me ha parecido. Así que bueno, veremos cuál es el próximo evento, pero de momento llevamos dos eventos este mes de mayo, por lo que ni antes se está poniendo bastante las pilas. Y vamos con un videojuego que ha sido lanzado durante la semana pasada, se llama Magikart Jam, de momento no está disponible a fecha de la grabación de este vídeo en la App Store española, ya que de momento solamente ha salido para iOS. Un juego bastante curioso, bastante simple también, pero bueno, que la verdad ha sido bastante gracioso en su salida. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Ya sabéis chicos, os esperamos el próximo lunes, como no aquí en Play Game, con una nueva entrega de Actualidad Pokémon, así que no os lo perdáis. Si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.